El tema que les tocó sobre Oaxaca era Onda Fárdenas, ¿ok? Y la figura saboteca, en el clásico. Y a los otros dos grupos, el 20 y el... ¿Cuánto dije? ¿40? Les toca Mitla Yagul y el imperialismo mexica sobre la región, ¿verdad? Así hecha, buena visión, pero no lo tenía que decir 60 veces. Además de que el salón estaba pegado. Y en el de todos, que me han presentado muchos, ¿ok? Se supone que para el día de hoy tenían ya que traer... Bajen los pies, por favor, bajen los pies. Tenían que traer preguntas para hacer... O sea, no sabrán que no se traigan preparados. Y se enteren de qué tenían que hacer. ¿Ok? Dije todo lo contrario, Charlie. Que tienen que hacer preguntas inteligentes. Eso fue lo que dije. ¿Ok? Bueno, por... Tienen que tomar nota de las conferencias. Entonces, esto lo digo por el 30-10, que no tuvo presentación de lo que vamos a hacer. ¿Ok? El ciclo de conferencias. Dos de tres conferencias que se van a realizar el día de hoy. El martes de la semana que entra. Y el otro martes. O sea, martes primero y martes 8 de septiembre. Tanto el primero como el ocho, la conferencia no va a ser aquí en el auditorio. Va a ser en el bachillerato. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ver allá, porque está ocupado el auditorio. ¿Sale? Y tienen que tomar nota de las conferencias y entregar a sus profesores, por equipo, fichas que contengan información relevante sobre la conferencia. Al final del ciclo, van a hacer una reflexión sobre esto. ¿Ok? También por equipo. ¿Sale? Bueno. Espero se hayan aclarado todas las dudas que me estuvieron preguntando hace un momento. Y entonces vamos a dar inicio. Quiero silencio, chicos. Por favor. Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias tiene el título de México Indígena Emiliano. No quiero estar llamando la atención. ¿Estamos partiendo de qué, Luisa? ¿De que me voy a dar inicio? ¡No! Pues entonces, de nuestra inmadurez, fuerte silencio, tenemos invitados el día de hoy. Entonces, muestren que saben comportarse. ¿Ok? Entonces, bueno, el ciclo de conferencias se titula México Indígena. Y el objetivo de este ciclo de conferencias es que podamos reflexionar, que podamos darnos cuenta. Creo que México es un país pluricultural, que tiene una enorme diversidad de culturas, de etnias, diversidad lingüística, que vienen desde la época prehispánica y que siguen vivos. Esto es lo más importante. Darnos cuenta que estudiamos muchas veces un pasado, quedamos por muerto y es un pasado que está vivo y está presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, uno de los objetivos es poder ver y reflexionar esta situación. Vamos a tener tres conferencias. El día de hoy la conferencia se titula Continuidades y Resistencias en Mesoamérica, a través de los textos y la oralidad. Y nuestra ponencia del día de hoy es María del Carmen Valverde. Las siguientes conferencias van a ser sobre el maíz y sobre la gastronomía, sobre la arquitectura. ¿Tienen ustedes pegado en su salón el programa para que lo puedan consultar? Entonces, la conferencia es una presentación del ponente. ¿Ok? Vamos a escuchar la conferencia. Al final vamos a tener un espacio para preguntas. Si Carmen les quiere hacer alguna pregunta o nos motiva alguna reflexión, participen, chicos. Entonces, por favor. ¿Ok? Entonces, vamos a recibir a Carmen con un aplauso. Bueno, buenas tardes. Es para mí un gusto estar de nueva vuelta aquí en el colegio. Bueno, cada vez que se han organizado este ciclo de conferencias, hemos ido modificando, incorporando, cambiando la temática y las aproximaciones a partir justo de sus preguntas, a partir de sus inquietudes. Entonces, bueno, yo espero que en esta ocasión sea igual y que cualquier inquietud, pregunta que tengan, la podamos platicar al final. Como bien decía Amapola, la idea de estas tres conferencias es encontrar esta serie de elementos que vienen desde la época prehispánica y que hoy en día siguen vigentes en nuestro país y a partir sobre todo de las manifestaciones culturales de los grupos indígenas. Por lo general nuestras clases de historia están mucho más enfocadas en las culturas, es decir, en los procesos que de alguna forma cambian el sistema político, el sistema económico, las distintas ideologías, qué sé yo. Y entonces, si ustedes se fijan, todos los programas de historia están enfocados en los grandes acontecimientos, los grandes cambios y pocas veces ponemos atención a estos hilos conductores, a esta parte de abajo de la historia que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con la forma de ser como país, como pueblo, y esto pocas veces se ve. Entonces, reflexionando en torno a esta serie de cosas, pensamos que esta parte de la historia indígena de México, que a veces está mucho más presente de lo que nosotros nos imaginamos, es un buen pretexto para reflexionar no tanto en estos cambios drásticos y futuras, sino en elementos que tienen continuidad. Cuando me refiero a elementos que tienen continuidad, en ningún momento estoy pensando en algo estático que no se cambia, que no se mueve, que llegó para quedarse. La historia no es así, la historia justamente es dinámica, pero sí que hay una serie de puntos que nos permiten referirnos al pasado y ligarnos con fenómenos de hoy en día. Y justo yo creo que en los pueblos indígenas está la clave. Y como bien decía Amapola, cuando hablamos de este pasado indígena, estamos acostumbrados a pensar en estas grandes ciudades prehispánicas que ustedes tendrán además oportunidad de ver ahora en Oaxaca, seguramente conocen las que están cerca de la Ciudad de México, Teotihuacán, que han de venido en algún momento, y si no, todos los días uno pasa en frente de Cuicuico, que está en frente de Perisul, en fin, siempre pensamos en estas grandes urbes, las pirámides, las calzadas, juegos de pelota y demás. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en la gente que las construyó y además de esa gente del pasado que las construyó, los herederos de esas grandes ciudades que siguen vivos hoy en día. O sea, el hecho de pensar en comunidades indígenas vivas cambia la perspectiva de lo que nosotros podemos entender de nuestra propia historia. Y es que además, no son unos cuantos, según el INALI del Instituto Nacional de Lecuas Indígenas, hoy en día hay por lo menos 63 grupos indígenas distintos, es decir, 63 grupos indígenas que tienen idiomas distintos, particularidades especiales, y que algunos mucho más numerosos que otros, hay algunos de los que nada más hay 6 o 7 hablantes, y que su lengua está destinada a desaparecer en unos cuantos años, cosa que es una tragedia, porque cualquier idioma es una ventana al universo, es una forma de acercarnos a conocer distintas realidades. Pero así como hay unos grupos indígenas muy pequeñitos, hay grupos indígenas muy numerosos. Y pocas veces hacemos el vínculo entre este pasado prehispánico y estos grupos indígenas de hoy en día, que forman parte de lo que hoy es México. Por lo menos 10 millones de habitantes hoy en día en México, entre 10 y 12, hablan una lengua distinta al español, un idioma distinto al español. ¿Cómo es posible que estos grupos indígenas, después de 500 años, de, no, ya olvídense del descubrimiento, conquista y demás, sino todos estos procesos que a lo largo de 500 años ha vivido nuestro país, colonizaciones, conquistas, independencias, revoluciones y demás, sigan ahí. No cabe duda de que estos grupos indígenas son muestra de una serie de elementos de resistencia, es decir, tienen una serie de mecanismos de resistencia que les ha permitido hasta hoy en día estar ahí, viviendo muchas veces en los lugares, en los espacios que ocuparon, incluso durante la época prehispánica. Y esta forma de resistencia, esta forma de mantenerse vivos, es justamente lo que de alguna manera le da a nuestro país esta identidad, esta identidad vinculada con las comunidades indígenas. Y justo esto es lo que nos permite atar cabos desde la época prehispánica hasta ahora. Cuando hablamos de resistencia, a veces nos hacemos alusión a movimientos armados. Hay algunos otros investigadores que hablan de una resistencia pacífica, es decir, de una manera de ver, vivir y estar en el mundo que no necesariamente tiene que ver con un brote armado, con una sublevación, con una insurrección y demás. Pero también, o sea, porque tenemos los dos mecanismos y las dos formas de resistencia. Entonces, pienso yo que la manera de estar y de ver y de entender el mundo es también un mecanismo para conservar y para resistir. Entonces, haciendo así, en términos generales, una revisión de lo que ha sido nuestra historia desde el momento de la llegada de los europeos al continente americano, nuestra historia ha estado muy lejos de ser pacífica, donde no pasa nada, donde llegaron los españoles y conquistaron y demás. Y luego, tres siglos de colonia donde no pasó nada. Luego en el siglo XIX, liberales y conservadores se la pasaron peleándose un día así y otro también. Luego llegó el porfiriato, luego la Revolución Mexicana. ¿Y qué pasa con esos grupos indígenas que, entre comillas, conquistaron? ¿Qué nos hablan? Del mestizaje, de esta, digamos, identidad nacional vinculada con los mestizos. ¿Pero qué pasa con estos 63 o más grupos indígenas que ahí siguen? Primero hay que decir que a lo largo de todo el periodo colonial no hubo un mes, un mes, si uno revisa las fuentes, revisa los documentos, revisa los archivos, no hubo un periodo mayor de 30 días en que en algún lugar no hubiera habido algún levantamiento, alzamiento, azonada, motín, sublevación, insurrección. O sea, esta idea de los indígenas que fueron conquistados y luego se quedaron cañaditos y demás no es cierta, ¿no? O sea, hay siempre cualquier cantidad de manifestaciones de inconformidad en contra del régimen establecido, ¿no? Y esto se extiende desde la época misma de la llegada de los españoles hasta hoy en día. O sea, sigue habiendo en distintos lugares de nuestro país manifestaciones, insurrecciones, sublevaciones de mayor o menor tamaño. Pero no es a esto a lo que vamos a hacer referencia en esta charla de hoy. No es a estos movimientos súper llamativos que llaman la atención hoy en día de las cámaras, de la prensa internacional y demás. sino quisiera yo poner la atención en esa otra parte, en la forma de vida de las propias comunidades indígenas que sigue vigente en nuestro país. Es decir, la forma de vida que tiene que ver con lo cotidiano, con lo que se hace todos los días, con los rituales cuando nace un niño, con las comidas tradicionales, con las ceremonias que se hacen en la milpa, con la manera de cultivar la milpa, con las concepciones que se tienen sobre el tiempo y sobre cómo funciona el universo eterno. Y vemos que de la época prehispánica hoy hay esta serie de lazos que nos unen y que están mucho más presentes de lo que tradicionalmente se ve. Lo que queremos en estas tres charlas, que serán además muy rápidas, es tocar tres aspectos. Uno, cómo los grupos mesoamericanos, y aún hoy en día, estos grupos indígenas, se apropian del espacio. ¿Qué hacen? ¿Qué construyen? ¿Qué no construyen? ¿Cómo estructuraban sus ciudades en la época prehispánica? ¿Qué era lo importante? Porque hay que ver que en las ciudades prehispánicas es importante tanto lo que se construye como lo que no se construye. Es decir, los espacios que, desde nuestra perspectiva, se quedan vacíos. Que no es que se queden vacíos, es que están delimitados por construcciones y tienen una función determinada. Entonces, ¿cómo se concibe el espacio? ¿Cómo esta reestructuración del espacio a partir de las construcciones y a partir de la arquitectura es un reflejo de lo que se cree, de cómo funciona el mundo? Entonces, esta será una de las charlas. La otra de las charlas estará asociada al maíz. Al maíz como uno de estos elementos que le dan identidad, no nada más a los indígenas, sino a nuestro país completo. ¿Y qué pasa con el maíz y cuáles son los riesgos de incorporar, por ejemplo, nuevas tecnologías en la producción del maíz? Y cómo esto podría o no incidir en lo que sería la identidad de los pueblos mesoamericanos y la nuestra. Y, finalmente, cómo se concibe el tiempo, cómo se concibe la dinámica temporal y esto, cómo se deja plasmado en la memoria y cómo se queda en la memoria lo que los grupos indígenas consideraron como importante de mantener y de conservar en la memoria. Estos serán los tres ejes en torno a los que girarán nuestras charlas. A mí me toca hablar de estos otros mecanismos de resistencia que no son los armados, que no tienen que ver tanto con la agricultura, que no tienen que ver con la delimitación de espacios, sino estos mecanismos de resistencia que están plantados en imágenes, en la escritura y en la oralidad. O sea, tres sistemas, un sistema gráfico, dos sistemas gráficos, las imágenes y la escritura, y la oralidad como tres de los elementos a partir de los cuales se guardan, se conservan lo que las comunidades indígenas consideraron importante mantener en la memoria. Entonces, estos tres mecanismos son constancias de la memoria. Cuando nosotros hablamos de imágenes en general, hay que decir que para la época prehispánica, ustedes en cualquier museo, cualquier libro de texto, cualquier cartel y lo que sea, seguramente han visto cualquier cantidad de representaciones plásticas de la época prehispánica. Y ahora mismo que vayan a Oaxaca, estarán ustedes viendo imágenes que son legados de esa cultura. Igual que las otras imágenes que manejamos en nuestra cultura occidental, si uno no tiene un código, si no sabe cómo leer, cómo interpretar las imágenes, pues nos quedamos con estas cosas que decimos cuando vamos al museo, que te paras enfrente de la vitrina y dices, qué bonito, ¿no? Mira un plato. ¿Habrán comido aquí? ¡Ay, qué bonitos colores! ¿Y eso qué es? ¿No? Realmente, eso es lo que nosotros, a la hora que bajemos una vitrina, decimos, ¿y para qué se miran? ¿No? ¿Y qué habrán hecho con esto? ¿Se lo ponían, se mutaban o qué hacían con esto? Hay imágenes que son muy claras. Si nosotros, por ejemplo, vemos lo que está aquí en esto, vemos, bueno, pues que esa es una vasija con una tapa con un ave, ¿no? Ahí ahí no se necesita hacer un sabio para decir que ese es un personaje, un trono y que seguramente será muy importante. En estas pinturas de Calacul maravillosas, pues vemos que hay una olla y hay gente que está sirviendo comida, que se está comiendo. Hay una, el rostro de un personaje humano con un tocado enorme, aquí hay un pedino, ¿no? En fin, o sea, hay cosas que decimos, pues sí, ¿no? En fin, más o menos sí, eso será un jaguar, será un sarac, ¿no? Sin embargo, hay otra serie de imágenes mucho más complicadas que ustedes tendrán la oportunidad de ver en Coaxaca, sobre las que se puede interpretar cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no conocemos el código que está detrás de esto. Imagínense ustedes que si vienen de otro, ya no de otro país, de otro planeta, ¿no? Y llegan y se encuentran a una gente por la calle y ven que traen la cadena colgada con una cruz, ¿no? Y esas líneas, digo, son dos líneas que se cortan en ángulos rectos. Y decimos, pues mira, ¿qué será? ¿No? Los grupos mesoamericanos, cuando los españoles giraron con las cruces, claro, dijeron, claro, son los cuatro rumbos del universo, seguro, ¿no? Si nosotros no tenemos, no pertenecemos a esa cultura, difícilmente podríamos interpretar esa cruz, que nada más son dos palos así, como parte de toda una tradición religiosa que tiene toda una serie de implicaciones con un culto determinado, con el Cristo justificado, y qué sé yo, todo lo que podemos asociar al cristianismo. Más o menos pasa lo mismo con las imágenes del periodo prehispánico. Si nosotros no tenemos los elementos para tratar de descifrar lo que está aquí, pues nos quedamos con esto de, pues mira, allá hay uno que está bailando, ¿sí? Y justo eso es, si ustedes van a montar el bar, se van a encontrar el patio de los danzantes. ¿Por qué? Porque eso, miren esta cosa rara, baile, baile, que no baile, ¿no? No tenemos más información que la propia representación. Lo mismo que acá, esta no posee una de unas plumas que tenía aquí y estaba sentada aquí, qué sé yo, lo que podamos interpretar desde nuestra propia perspectiva, sin conocer el código de representación. ¿Qué es lo que sucede? Hay que tener en cuenta que todas estas imágenes y todas estas representaciones, primero, las debemos de entender en el contexto mismo en el que se generaron. Si yo tengo esta serie de dioses zapotecos, ¿no? Vean, acá con un jaguar, otro jaguar, más jaguares, y los veo en aislado, digo, bueno, estas personas, sin lugar a dudas, generaban al jaguar, o descubrimiento. Pero si los veo en su contexto, me doy cuenta que forman parte de todo un contexto funerario, que hay una tumba y que son ofrendas vinculadas al personaje que está ahí enterrado. Y entonces, ahora sí que puedo decir, bueno, el jaguar seguramente está asociado al poder de este gobernante que está enterrado en esta tumba. Y es que cada una de estas imágenes conlleva todo un proceso de simbolización. Y es que si no entendemos todo este proceso de simbolización, nos quedamos con esta cosa de ¡qué bonito! Y ya, ¿no? Y la mitad del mensaje contenido en las imágenes prehispánicas se nos va. Vamos a poner un ejemplo, ya que estamos hablando aquí de los jaguares. Imagínense ustedes que en el mundo mesoamericano hay una serie de tiempos, de espacios, de energías que se sacralizan, se hacen sagrados, se conciben como sagrados, entendiendo esto sagrado, entre comillas, no necesariamente vinculado con una determinada forma de creencia religiosa, sino entendiendo lo sagrado como en sus términos más amplios. Es decir, lo sagrado es esto que atemoriza pero que atrae, que se percibe y se intuye pero que no se explica, ¿no? Que es una especie de sobrenaturaleza que está ahí y que se percibe. Y a esto los grupos mesoamericanos consiguieron como sagrado. Uno de los tiempos y espacios sagrados en el universo mesoamericano, vinculado con imágenes como estas, que como les digo, si no tenemos el código no entendemos absolutamente nada, uno de estos tiempos y espacios es la noche. Entonces, en la noche no es el tiempo donde se desarrollan las actividades cotidianas del ser humano. El ser humano es un animal diurno, ¿no? Sus actividades las realiza con la luz del día, no es un animal que pueda ver en la noche, que pueda percibir en la noche, por lo tanto, la noche es un tiempo-espacio y cuando digo tiempo-espacio es a propósito porque en el mundo mesoamericano no hay una distinción clara entre el tiempo y el espacio, sino que estas dos coordenadas se unen en una unidad, el espacio siempre es dinámico y el tiempo siempre aterriza en algún lado. La noche, entonces, tiene este carácter de sagrado, o sea, la noche, el hombre no las tiene todas consigo y entonces tiene este aspecto de sagrado. Entonces, el símbolo de lo sagrado se plasma en la noche y sin embargo, la noche no es algo que nosotros podamos asir, la oscuridad, pues simplemente ahí está. Entonces, se elige un objeto simbólico para representar la noche que a su vez es el símbolo de lo sagrado. Por lo general, el jaguar es un animal que por sus hábitos crepusculares nocturnos, por la piel manchada vinculada como al cielo estrellado, está asociado a la noche. Entonces, el jaguar es el objeto simbólico que está asociado al símbolo de lo sagrado que es la noche. Pero tampoco los grupos mesoamericanos es que tuvieran jaguares como perritos falderos y por lo tanto tenemos una gran cantidad de representaciones simbólicas, es decir, imágenes del jaguar. Entonces, estas imágenes del jaguar nos hacen referencia a un objeto simbólico que es el animal que nos hace referencia al símbolo de lo sagrado que es la noche. Fíjense que cuando estamos frente a estos elementos, a estas representaciones, estamos ya ante un símbolo del símbolo del símbolo. Hay todo un proceso de representación, hay todo un proceso de simbolización en donde estos animales nos remiten cuando los vemos a la noche, a lo sagrado, a la oscuridad. De la misma manera que una cruz, es decir, dos líneas que se cruzan en ángulo recto, ¿no? Nos remiten a todo un proceso de simbolización vinculado con un sistema de creencias determinada que es el cristianismo. Entonces, aquí estamos ante representaciones simbólicas, pero los huevos mesoamericanos no se quedan en esto, sino que hay veces en que se elige alguna parte del animal, las cabezas, las fauces, las garras, las manchas, los colmillos, y entonces, esta representación de los colmillos es una abstracción simbólica. Entonces, cuando nosotros tenemos un collarcito así, por supuesto que nos está haciendo referencia a una representación del animal completo, que nos hace referencia al animal en sí, que nos hace referencia a la noche, que es el simbolo de los sagrados. Fíjense la cantidad de pasos por los que se tienen que pasar cualquiera de estas imágenes plásticas. Si nosotros no conocemos este caminito y el proceso de simbolización que hay detrás de cada una de estas piezas prehispánicas, la mitad del mensaje que esta gente de antaño quiso dejar, se nos va, se pierde, y solamente nos quedamos ante el qué bonito, mira los colores, se pone un plato, ahí comía la sopa, y ya, ¿no? No tenemos más evidencia. Entonces, fíjense el nivel de simbolización que hay dentro de un proceso de una obra plástica. Así como tenemos el ejemplo del jaguar, podemos elegir algún otro animal o podemos elegir alguna otra serie de, digamos, imágenes plásticas. Vamos a poner un segundo ejemplo y que seguramente ustedes han visto muchísimo. Se concibe como sagrado esta energía renovadora del cosmos. O sea, el hombre mesoamericano percibe y sabe que el universo tiene una energía determinada que hace que exista una renovación periódica y entonces tenemos época de lluvias y época de secas, tenemos esta lluvia que fertiliza, que cae del cielo y que hace que germine la tierra y esta energía generadora de vida del cosmos es sagrada. O sea, tiene que ver con esta serie de elementos que el hombre mesoamericano distingue como sagrada. Pero esta energía generadora de vida del cosmos tampoco, igual que la noche o la oscuridad, tampoco la podemos guardar en un cajón. Entonces, se escoge un animal que se vincule al poder de regeneración periódica periódica del cosmos. Un animal que cambia de piel, un animal que repte, que tiene un poder, un poder misterioso. ¿Por qué? Como yo siempre les digo, si yo voy caminando por la selva, me cae un jaguar encima, me da una mordida en el cuello, me rompe el cuello y me mata, no hay ningún misterio, ¿no? Es una bestia que pesa casi en kilos, que tiene una potencia mordida terrible, pues me mató. Pero si voy caminando por la selva y una serpiente me muerde y me deja dos hoyitos en la mano y en dos horas estoy echando sangre por la nariz, por las orejas, por todos lados, me estoy muriendo, eso es poder, ¿no? Es un poder que tiene el animal que además se vincula con esta renovación periódica del cosmos porque cambia de piel, porque es un símbolo que en todas las culturas se vincula a este elemento o aspecto masculino del cosmos que fertiliza la piel. Y entonces las serpientes se convierten en un símbolo de la energía renovadora del cosmos que es un símbolo de los sagrados. Y es así que tenemos cualquier cantidad de imágenes de serpientes, tanto en códices como en cualquier tipo de material, en piedra, en estufo, en pintura, en madera, en códices, en todos lados tenemos serpientes, serpientes que nos salen al encuentro desde el templo mayor aquí en el altiplano central hasta los sitios más reconductos del área mayor, la cultura olmeja y serpientes por todos lados y por lo general es una serpiente de cascabel. Pero también tenemos abstracciones simbólicas, es decir, tenemos elementos en donde la serpiente que está detocado del personaje, lo que tenemos es una forma estilizada de representar las serpientes. Tenemos formas estilizadas de representar estas serpientes. Ahora, si hay esta serpiente que además se le ponen plumas, imagínense que no nada más es el poder de la regeneración periódica de la Tierra, sino que el poder que viene del cielo y que fecunda la Tierra. Y entonces, sí que vamos a encontrar abstracciones simbólicas de serpientes en imágenes plásticas, pero también abstracciones simbólicas de serpientes como esta. Si uno ve esta pieza, dice, no, pues, tapate, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Fíjense que hay una serie de códigos de representación, igual, y vuelvo al mismo ejemplo porque tal vez es el más cercano, si nosotros vemos una cruz así, no tiene nada que ver, ¿sí? Realmente, con la cruz, el madero, el Cristo crucificado, los clavos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, es una abstracción simbólica de todo eso. Se escogieron los elementos básicos de la cruz para simbolizar todo lo que trae consigo. Lo mismo aquí con la serpiente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el ojo de la serpiente con una escama supraocular, una fauce superior que sube, una fauce inferior que baja, ¿no? Una lengua y un colmillo enroscado en las fauces. Esto de aquí sería como unos dientes, claro que las serpientes no tienen estos dientes ni tienen el colmillo así, pero sí más o menos alcanzan a ver la cara, el ojo, la ceja, la fauce superior, la fauce inferior, lengua, los dientes y el colmillo. Entonces, fíjense de qué manera se escogen con unos pocos rasgos elementos para representar serpientes. Pero hay veces que no nada más están representados ni siquiera los rasgos de la cara de la serpiente. Hay veces que nada más están las grecas de la serpiente, las grecas de la piel de la serpiente. Y si nosotros vamos a Mitla y encontramos estos maravillosos paneles en las construcciones de Mitla que ustedes van a tener oportunidad de ver, van a ver que uno puede decir la maravilla del sistema constructivo, de cómo este mosaico de piedra va formando estas grecas, de los efectos de luces y sombras que se producen en las grecas. La destreza de los constructores de Mitla es indiscutible. Pero si nosotros no sabemos que la mayor parte de estas grecas aluden al cuerpo de la serpiente y que la serpiente es este poder regenerativo del cosmos que viene del cielo. Entonces, no vamos a tener la oportunidad de leer Mitla con todas las características cosmológicas, es decir, con esta idea de la estructura del mundo que quisieron dejar sus constructores. La parte de arriba con estas grecas no remite necesariamente al cielo. El cielo poblado con esta energía generadora de vida que tiene la serpiente. Entonces, tenemos el patio, digamos, el piso que es la superficie terrestre, las tumbas que están abajo de los basamentos y en la parte de arriba los paneles de mosaico que nos remiten al cielo. Y así, cada una de estas construcciones y de estos sistemas arquitectónicos se convierten realmente en mapas cosmológicos, en formas en que concedían la estructura del mundo. Y fíjense ustedes que hoy en día cualquier cantidad de grupos indígenas siguen utilizando la imagen para transmitir mensajes. Es probable que si nosotros nada más viéramos este cartel sin ningún tipo de leyenda abajo por la imagen de la representación de México, esta imagen de esta mujer con el tapabocas inmediatamente nos remite a un movimiento armado del 94, etcétera, que tiene que ver con el ejército zapatista y todo lo demás. Igual que estas, claro que hay veces que a la imagen se le suma la escritura y es lo mismo que sucedía en la época prehispánica, imágenes y escritura van juntas. Les acabo de presentar nada más ahorita una serie de piezas que nos remiten a imágenes, pero van a ver ustedes en Montealbar, las estelas de Montealbar tienen la imagen del personaje y tienen los jeroglíficos, porque claro que en Mesoamérica tenemos sistemas de escritura muy complejos desde la época prehispánica, sistemas de escritura que tienen todas las reglas gramaticales de cualquier escritura, sistemas de escritura como la escritura maya que está compuesta por sílabas, es decir, una escritura fonética y cada uno de los cartuchos glípticos nos está hablando de un sonido, no es alfabético, es silábico y cada uno de estos cartuchos puede representar una sílaba o una idea, es un sistema de escritura que se llama lobo silábico y entonces tenemos escrituras perfectamente estructuradas con sujetos, verbos, predicados, complementos, artículos, modificadores de palabras, en fin, un sistema de escritura diseñado para dejar por escrito, valga la redundancia, el mensaje que los mayas de ese entonces quisieron que se preservaran, es un sistema de escritura que va acompañado por la oralidad, esto para la época clásica en el área maya, pero también para el posclásico, contamos con estos libros, con los códices, contamos hoy en día nada más con 17, 18 códices prehispánicos, los otros códices que tenemos son coloniales, y una parte importante de estos códices son los códices de la tradición mixteca, los códices de la tradición de Oaxaca y de Puebla, que cuentan historias, historias de qué, de genealogía, historias de linajes gobernantes, no es que en la época clásica no hubiera habido códices, pero como están hechos sobre materiales perecederos, se desbarataron y no nos quedan más que de las épocas más recientes del periodo prehispánico, los códices que combinan justamente sistemas de escritura, topónimos, con imágenes, y este sistema en donde la imagen y la escritura nos da un mensaje determinado, se sabía perfectamente en el periodo prehispánico. ¿Qué pasa en el momento de la llegada de los españoles? ¿Cómo es que podemos saber tantas cosas del mundo prehispánico cuando nada más nos quedan muchas veces imágenes de las que no conocemos el código? Cuando no conocemos el código nos dedicamos a interpretar imágenes con nuestras propias perspectivas y desde nuestra propia idiosincrasia. Tal vez el ejemplo y seguramente ustedes lo han oído decir varias veces, ¿verdad? El ejemplo más clásico es la lápida del templo de las inscripciones de Palenque, donde muchísima gente dice que es el astronauta, ¿no? Entonces, es el astronauta y claro, si uno revisa esa imagen con la idea que nosotros tenemos como gente del siglo, ya no les digo 21 porque esta interpretación fue del 20 y seguramente hoy en el 21 lo del astronauta ya está medio anacrónico, pero en el siglo 20 dijeron, claro, mira, aquí hay un astronauta y esto que tiene aquí es una escafandra y acá abajo lo que tenemos son las llamas del puente y está apretando una palanca ¿cuánta historia del astronauta? Entonces, María Palenque seguramente la va a ver ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como habitantes del siglo 20 no sabemos cuál es el código que está ahí y no sabemos que lo que está ahí es la representación de Pacal que es el soberano que está surgiendo del inframundo y que de él sale un árbol sagrado y que lo que tenemos es el mascarón del inframundo y que está renaciendo como dios del maíz y todo lo demás claro que no lo sabemos entonces desde nuestra propia perspectiva interpretamos para atrás lo que consideramos que es lo mismo que hicieron los conquistadores cuando llegaron a América o los frailes imagínense estos frailes dominicos franciscanos acustinos frailes mendicantes superpiadosos estábamos saliendo apenas de la edad media España tiene pocas renacentistas en el momento de la llegada de los españoles y se encuentran representaciones imagínense ustedes que llegan al templo mayor cualquier cantidad de serpientes con cuernos con plumas con colmillos o sea imagínense que ni en el sueño más guapino de estos pobres frailes se podrían haber imaginado un mejor demonio que este o sea con toda esta idea medieval de los demonios pues ellos tenían perfecta imagínense la cuatlicue con estas dos serpientes encontradas que forman su cabeza que tiene este collar de corazones de este collar de manos y corazones que tiene una pata de serpiente que tiene unas patas a maneras de garra bueno o sea el mejor demonio que se podían haber imaginado los frailes y desde su propia perspectiva lo que ven aquí y lo que encuentran son demonios y como no había nada que no fuera demonio había que destruirlo e imponer la nueva cultura que es lo que hacen con todo el proceso de conquista militar y de evangelización a partir de la llegada de los españoles entonces lo que hace el sistema digamos español es quitar descabezar a todo este grupo político dominante todos lo saben se quedan con los niños catequizan a los niños los occidentalizan y por supuesto les enseñan a leer y escribir estos niños no recibieron la herencia de sus padres del sistema de escritura tradicional mesoamericano hay que decir que no hay un sistema de escritura en mesoamérica se han encontrado por lo menos 11 sistemas de escritura distintos pero bueno pero lo que sí encuentran estos niños en el alfabeto latino es una forma de poner por escrito en su propia lengua lo que querían preservar y entonces tenemos para el periodo colonial una serie de obras que combinan todavía estas imágenes ¿no? este sistema de escritura que utilizaba mucho las imágenes pero que ahora en lugar de georglíficos vienen acompañados de alfabeto latino y entonces tenemos una gran cantidad de libros escritos en lenguas indígenas en alfabeto latino y que recogen parte de la tradición prehispánica utilizando como les digo imágenes pero utilizando también el alfabeto latino y de esta manera entonces la escritura que era una herramienta y un elemento de catequización un elemento de imposición un elemento de conquista se vuelve en un elemento fundamental para resistir y para mantener la memoria porque aunado a la tradición oral que se cuenta los grupos indígenas en el momento en que conocieron la escritura empezaron a poner justo por escrito sus mitos sus tradiciones y sobre todo siempre pensamos en toda la cuestión religiosa y espiritual sobre todo por ejemplo los límites de sus territorios empezaron a hacer mapas y empezaron a mandar al rey toda la jerella para defender no nada más su herencia espiritual sino también su herencia material se dieron cuenta que los españoles a cada rato escribían cartas al rey pidiendo Mercedes pidiendo una serie de prerrogativas y dijeron pues nosotros también sabemos hacerlo y entonces empezaron a escribir con la idea de solicitar al rey dominio sobre sus tierras dominio sobre sus pertenencias y claro cuál es la forma de legitimarse como los dueños originales del espacio donde están diciendo que ellos estaban ahí desde siempre y entonces empiezan con narraciones míticas porque empiezan con el principio de los tiempos empiezan diciendo cuando no había nada cuando todo estaba en calma y el silencio iba así a la extensión del cielo así como es el popolvú y entonces cuentan cómo se creó al mundo cuentan cómo se creó a los hombres y por supuesto ellos son los descendientes directos de esos linajes que se crearon entonces toda esta serie de mitos que nosotros hoy en día vemos como mitos y tradiciones escritas tenían la finalidad de mantener y de conservar su propia identidad pero junto con este sistema de escritura al interior de las casas alrededor del fogón en las milpas en los solares se sigue conservando y se sigue manteniendo parte de esta identidad es decir se le sigue enseñando a los niños cómo sembrar se le sigue enseñando a los niños los cuentos las adivinanzas se le sigue enseñando cómo hacer las tortillas el atol en fin o sea todo esto que forma parte de los grupos indígenas desde la época prehispánica hasta hoy se sigue manteniendo en el seno de las casas en el seno de las familias imagínense que si bien a partir de la conquista se acaba con todos estos grupos dirigentes con lo que no se acaba es con las familias con la forma de organizarse adentro de la familia y con todas las fiestas tradiciones cuentos y demás que junto al fogón o la estufa o la milpa se siguen reproduciendo entonces la tradición oral viene aunada al sistema de escritura y se convierte en un mecanismo de identidad probablemente uno de los elementos más importantes que se sigue manteniendo entre estos grupos indígenas es su concepción sobre el tiempo y esto lo van a ver ustedes plasmado en las construcciones de las ciudades prehispánicas pero también lo vemos en las fiestas y también lo vemos en los ritos agrícolas y también lo vemos en la vida cotidiana de los grupos indígenas hoy y muchas veces de los grupos mestizos y a veces nosotros mismos sin querer seguimos participando de esta idea del tiempo frente a la idea del tiempo occidental digamos de la tradición judio-cristiana la que llega y que impone que tiene esta idea de dentro de esa digamos tradición fosmogónica un inicio único y un fin último si ustedes ven la tradición religiosa judio-cristiana bueno Dios hizo al mundo lo creó siete días tal y tal y luego al final va a venir un juicio final y se acabó hay esta idea de un principio único y un fin último frente a esta idea de tradición judio-cristiana está la idea mesoamericana en donde los grupos humanos se mueven a partir de ciclos de ciclos temporales desde ciclos chiquitos como un día y una noche ciclos más grandes como meses de 20 días ciclos como un año ciclos de 20 años y de 20 por 20 y entonces tenemos ciclos enormes hacia adelante y hacia atrás que lo que nos hablan es de esta idea del tiempo que se repite y es que realmente la evidencia inmediata que el ser humano tiene ante sus ojos es cíclica ¿no? como decíamos hace un ratito la época de lluvia es la época de secas la vegetación que crece nace perdón que nace crece y muere y vuelve otra vez a nacer el maíz el cultivo de temporal las fases de la luna los astros en el cielo la evidencia que tiene el hombre es cíclica y entonces el hombre mesoamericano lo que hace es insertar su propia existencia en estos ciclos temporales ¿cuál es la única evidencia tangible concreta e indiscutible de un principio único y un fin último la existencia individual ¿no? o sea yo nací y me voy a morir y eso es una certeza no hay más entonces digo yo ¿qué es lo que hace el hombre occidental en el colmo digamos del narcisismo y del individualismo y demás? o sea como yo individuo nací y me voy a morir pues el tiempo también y el universo también ¿no? o sea traslada su imagen individual única e irrepetible al mundo entero y hace un universo a imagen que semejanza del individuo en el colmo del individualismo digo yo frente a el sistema de organización del tiempo mesoamericano en donde claro que el mundo en los hombres mesoamericanos saben que nacieron y se van a morir eso no les cabe duda pero la comunidad no lo que pervive es la comunidad y lo que pervive en el tiempo entonces es esta forma de organización comunitaria ¿no? que se modifica se traslada nace muere y vuelve a nacer está inmersa dentro de estos enormes ciclos temporales entonces a diferencia del hombre occidental en lugar de hacer el cosmos a tu imagen y semejanza más bien yo como individuo me integro a los ciclos cósmicos dentro de este tiempo entonces fíjense la gran diferencia esto hace entonces que la percepción del hombre mesoamericano sea totalmente distinta a la percepción del hombre occidental tenemos que hay dichos en el mundo occidental siempre se dice el tiempo es oro no pierdas el tiempo y hay que hacer las cosas rápido porque si no las hago yo se acabó no hay más oportunidad el hombre mesoamericano dice bueno hay estos dichos de no por mucho madrugar amanecer más temprano si no lo hago yo lo harán mis hijos mis nietos o alguien más y entonces la concepción de historia cambia totalmente porque yo escribo historia porque en algún momento se van a dar las circunstancias para que este hecho este fenómeno natural el huracán el ciclón la sequía la cosecha abundante o lo que sea se va a volver a repetir y entonces esta idea de escritura de la historia no es nada más un robusto por hurgar en el pasado como dirían algunos sino que es prepararse y estar prevenidos para el futuro uno escribe historia para el futuro de ahí esta famosa cosa de las profecías mayas no hay tales profecías los mayas no escribían profecías escribían historia pero en una concepción del tiempo cíclico esta historia en algún momento puede hacerse profecía fíjense ustedes entonces la necesidad de todos los grupos mesoamericanos de dejar por escrito una serie de hechos importantes los mayas específicamente tenían sus códices donde podían consultar qué deidad regía en un determinado momento en el cosmos porque entonces podían entre comillas predecir qué era lo que iba a suceder no hay una cosa de determinismo de que entonces entraran porque ya estaba definido el hombre podía incidir en estos fenómenos y podía estar prevenido si sabía qué iba a suceder justo cuando llegan los españoles Fray Diego de Landa dice que les encontraron una gran cantidad decían estos los libros de sus pinturas y dice Fray Diego de Landa y como no había en ello más que superstición y idolatría se los quemamos todos y luego se asombra y dice el propio Fray Diego de Landa y dice y es a maravilla ver cómo lloraban y sollozaban al ver quemados estos los libros de sus pinturas claro en el contexto de un fraile franciscano del siglo XVI que en plena época de contrarreforma en Europa los libros se queman un día y otro también en todas las esquinas le llama la atención que para los mayas hubiera sido tan drástico el hecho que les quemaran sus libros no decía que sus libros se queman todos los días claro es que en el contexto del sistema y en el contexto de la concepción del tiempo maya este acto cobra dimensiones de tragedia porque no les están quemando su pastado les están quemando su futuro entonces este tipo de cosas que los españoles ni siquiera se imaginaban las dimensiones que tendrían pero por supuesto ni los mayas ni ningún otro rucón de los dominicanos se quedan con los brazos cruzados y entonces la forma de medir y contabilizar el tiempo que se va a vincular sobre todo a los ciclos del maíz como vamos a ver en la conferencia de Tomás se convierte en un marcador y desde la época prehispánica y hasta hoy los marcadores temporales que están en todas las ciudades prehispánicas como vamos a ver en la conferencia de Gustavo en todas las ciudades prehispánicas hay marcadores de solsticios y de equinoccios es decir se subían en una pirámide y entonces medían en el solsticio o en el equinoccio en donde salía el sol en el vértice de las esquinas de las pirámides de enfrente son visuales a partir de las cuales tenían marcadores que les permitían contar cuánto tiempo transcurría para que el sol volviera a salir justo en ese vértice y entonces tenemos una gran cantidad de marcadores de solsticios y equinoccios entonces pero estos que son marcadores temporales tienen también que ver con marcadores espaciales hoy en día ya no contamos con todas estas ciudades son ciudades que no están habitadas ni mucho menos pero lo que si tenemos es el espacio de la misma el espacio de la misma donde se desarrolla periódicamente este cambio y donde es el maíz el que marca estos ciclos pero no nada más en el tiempo sino también en el espacio fíjense ustedes que los grupos mayas por ejemplo conciben el espacio el espacio sobre el que habita la gente lo conciben como una plancha cuadrangular y en cada uno de los rumbos de esta plancha cuadrangular hay un árbol hay un pájaro hay un tipo de maíz y cada uno de estos rumbos es de un color determinado y entonces tenemos que estos cuatro rumbos definidos hacia el oriente hacia el poniente hacia el sur y hacia el norte el norte es blanco el sur es amarillo el este es rojo y el oeste es negro entonces el espacio pues lo que les decía al principio no nada más tenemos marcadores temporales en la minfa sino que también tenemos marcadores espaciales en esto que les decía en donde tiempo y espacio conforman una misma unidad de manera que desde la época prehispánica y hasta hoy en día el maíz se convierte no nada más en un alimento que lo es sino que se convierte también en la comida que tiene que ver con las ceremonias en la comida que tiene que ver con el ciclo de vida con el paso de una forma de estar en la vida a otra es decir cuando nace un niño cuando se casa alguien cuando se muere alguien la comida que se da es el maíz y el maíz está presente en los mitos mesoamericanos como parte integral de nuestro cuerpo porque todos los mitos hablan de que el hombre lo de verdadero el hombre de esta creación está hecho de maíz y también ese maíz es el que da el límite a estos ciclos temporales de ahí entonces que hayamos elegido esta serie de aspectos tanto las construcciones las delimitaciones del espacio como el maíz como uno de estos elementos de identidad no nada más de grupos indígenas sino de los grupos mestizos que nos permiten unir este pasado con este presente que nos permiten ver que hay una serie de elementos de identidad que siguen vivos hoy en día que siguen vivos y que salen a la lucha en fiestas en ceremonias en formas de ser y de estar en el mundo en chistes en dichos en refrañes y en los ritmos temporales que son tan propios de esta cultura muy mesoamericana que está muy lejos de esta cultura occidental de las frisas donde todos corremos y demás hoy en día si uno va al campo y dice ay aquí como que no pasa el tiempo es que hay otro ritmo y no es nada más una percepción de que hay otro ritmo es que la gente vive el tiempo y recrea el tiempo de manera particular y muchas veces estas formas de estar y de ser en el mundo no nos ponemos a reflexionar sobre ellas tienen sus raíces desde la época prehisparia en la medida en que las reconozcamos en la medida en que veamos cuáles son estas particularidades podemos entonces identificar estos símbolos de identidad que nos hacen ser como somos y estar hoy en día muchas gracias a ver ya no dije hablar más que ya estaban así de mejor si tienen alguna pregunta o comentario podemos ampliar alguna de las ideas que ustedes quieran en lugar de por ejemplo hablando claro si de hecho si nosotros vamos sobre todo en la zona del sureste en México pero también en otros lugares en los vestidos el aduendo de la gente tiene mucho que ver con esta forma de ser y muchas veces cada uno de estos huipiles bordados o lo que sea son representaciones mismas de lo que ellos entienden por el universo entonces por ejemplo los huipiles bordados de las señoras en Chiapas y muchas en Oaxaca justo lo que hacen es una cruz en donde la mujer a la hora que se pone el huipil es como el post es como el eje en torno al cual se estructuran los cuatro rumos del universo porque esta cruz en la época prehispánica no tiene nada que ver a pesar de que los sacerdotes y los frailes del siglo XVI cuando veían cruces decían claro es que seguramente alguien antes de los otros mil evangelizados tiene que ver con estos cuatro rumos del universo y con estos cuatro ejes pero si también los textiles se pueden tienen esos niveles de simbolización que hay que saber la percepción de la muerte no existe por ejemplo como en la India esta idea de reencarnación por ejemplo o sea esta idea de que te mueres y luego reencarnas en algún otro ser no tampoco existe como en la tradición cristiana por ejemplo la resurrección simplemente la gente moría y iba a otro nivel de realidad o sea de hecho si nosotros lo vemos en nuestra propia cultura nosotros si los muertos se van a vivir al inframundo pero los muertos no se van a morir al inframundo viven los muertos ahí viven aunque sea una contradicción de lenguaje ¿cómo que los muertos viven ahí? o sea si nosotros decimos con toda tranquilidad no ahí viven los muertos ¿por qué? porque los muertos tienen otro nivel de existencia en otro nivel de realidad hoy en día varios grupos indígenas dicen que en este inframundo donde viven los muertos lo que sucede es una realidad inversa una realidad inversa donde por ejemplo en lugar de comer maíz comen mosca en lugar de tomar atole toman pus ¿no? es decir que rico sabrosismo pero tienen este otro viven ahí y simplemente es una realidad divertida hay algunos grupos indígenas hoy en día en que se tiene una concepción que se llaman ellos el reemplazo este reemplazo quiere decir que la nieta o el nieto ¿no? puede incorporar las energías del abuelito que se murió o la abuelita que se murió y la abuelita entonces dice estoy o si sigue viva estoy muy contenta porque ya nació mi nieta y es mi reemplazo pero no es esta idea propiamente ni de reencargación ni de reencargación ¿sí? ¿alguna otra pregunta? ¿sí? ¿hablas de una lengua en mi forma? hay muy poquito maya yucateco o sea sé algunos términos y algunas frases en maya yucateco pero desgraciadamente no este por más que tomo clases soy pésima y entonces pero bueno lo que pasa es que además lenguas mayas hay 28 lenguas mayas nada más ¿no? o sea el maya yucateco es una de las 28 lenguas mayas porque está también o sea como lenguas mayases ¿no? o sea el maya no es uno sino 28 lenguas mayases están el sotzil el sental el cojolabal el chole el chontal el cachiquel el quiche el chutujil el cogonchí hay 28 lenguas mayases y de esas hablo un poquito del maya yucateco algunos son son y adorme las escuelas mayas llevaban a cabo algo como lo teammate ¿Como el qué? ¿Perdón? ¿Muerte? Sí, claro. Sí, sí. Ahí tenemos noticias de la época prehispánica de rituales relacionados con la muerte, rituales relacionados con el nacimiento, rituales por supuesto relacionados con el matrimonio, rituales relacionados con la pubertad. Además, los rituales relacionados con la muerte, bueno, de lo que más sabemos es de los gobernantes, porque los gobernantes eran enterrados debajo de las pirámides y en cámaras sepulcrales enormes, con una enorme cantidad de ofrendas, con estas máscaras maravillosas, con atuendos, con vasijas, con comida, ¿no? Entonces, bueno, esos son los grandes soberanos que eran enterrados así y que el hecho de conocer esta fiebre implica que ellos tenían idea de que esta persona iba a otro lado, donde iba a comerse eso, donde iba a vestirse así y demás, ¿no? Pero la gente común y corriente se le enterraba debajo de los pisos de su casa y siempre se les enterraba con alguna ofrenda de comida y a veces, bueno, muchas veces, con una bola de maíz en la boca, ¿no? Una bola de maíz para tener este alimento, primero para cachar de alguna forma el último aliento vital y luego para tener alimento en ese otro mundo. A los gobernantes se les pone una bola de jade en la boca y ustedes van a ver en la conferencia de tomar que el jade es una representación simbólica del maíz. El maíz otra vez en el fin de la vida y el maíz desde el principio de la vida. Hoy en día, por ejemplo, los rituales de nacimiento entre los grupos de los altos de Chiapas, cuando un niño o una niña nace, se corta el cordón umbilical sobre una mazorca de maíz. Esta mazorca de maíz se guarda y de esta mazorca de maíz a la niña o al niño se le hace su primera tolito que va a tomar. La niña cuando cumple tres meses, el niño cuando cumple cuatro meses, los tres meses de la niña están asociados a las tres piedras del fogón, los cuatro meses del niño están asociados a las cuatro esquinas de la milpa. Y entonces, en el momento en que él toma su primera tolito, que es un ritual que se carga, en maya yucateco se dice ajedismen, se carga al niño o la niña ahorcajada sobre la cadera, la madrina carga al bebé y le enseña, si es el niño, lleva la milpa, le enseña la milpa y lo hacía por las cuatro esquinas, si es la niña, le enseña lo que va a utilizar en los años 50, se decía, por ejemplo, el uso para tejer el comal, las tortillas. Sabemos que hoy en día entre los maya yucatecos se sigue haciendo este ritual de Hexmec y ahora se les enseña a los niños un cuaderno, una computadora, lápices, o sea, le enseña lo que va a utilizar, ¿no? Y entonces, en ese momento se le impone el nombre y tiene que ver con este ritual de nacimiento. Hay rituales que tienen, de esos se han perdido muchísimo, los que tienen que ver con la pubertad, por ejemplo. Fray Diego de Landa decía que a los niños, los niños y las niñas andaban de sus ritos, este, de niños chiquitos, ¿no? Y luego a la niña se le colgaba una conchita, ¿no? Que le tapaba el cubis y al niño se le pegaba una piedrecita blanca en la cabeza y cuando llegaba a la puerta al niño se le cortaba la piedrita blanca de la cabeza, a la niña se le cortaba el cordoncito que sostenía la conchita del cubis y entonces podían los niños en este ritual de pubertad ya, digamos, tener acceso a la casa de los muchachos, los hombres, las niñas conocían otras formas de trabajar dentro de la casa para mantener la casa, en fin. Estos rituales de pubertad se han perdido, ¿sí? Pero lo que no, o sea, más bien se han integrado a rituales de tradición católica. Como les digo, todos estos rituales están acompañados siempre de comer maíz, porque el maíz es una forma de, digamos, de incorporar la esencia, ¿no? De ser a la persona. Fíjense ustedes, en la tradición católica, por ejemplo, uno de los rituales de pubertad más, o lo que se asocia a rituales de pubertad es la primera comunión. En la primera comunión, por lo general, bueno, van los niños a la iglesia, las niñas a la iglesia, y por primera vez comulgan dentro de esta tradición del ritual católico, ¿no? Comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego salen de la iglesia, y en México, y nada más en México, bueno, no sé si alguien de ustedes mucho habla de la comunión, ¿saben cuál es el desayuno de las primeras comuniones? ¿Tamales y atole? Ajá, ¿y qué? ¿Tamales y atole, claro? Las primeras comuniones lo que se da es tamal y atole. Es decir, hay una segunda comunión con el resto de la gente, y en dónde está escrito, digo yo, que los desayunos de las primeras comuniones sean tamales y atole. En ningún lado. Y sin embargo, así es. Es esta parte de la idiosincrasia que ni siquiera nos imaginamos, y que tiene que ver con una tradición mesoamericana mucho más arraigada, inserta en un culto absolutamente católico, ¿no? Entonces, es como para que nos demos cuenta que hay veces que ni siquiera nos percatamos que estamos viviendo o reviviendo o recreando una tradición prehispánica. ¿Alguna otra? ¿Sí? ¿Diosincrasia es la forma de ser, ¿no? Como te identificas con algo. ¿Sí? ¿Y los cuatro rumbos del universo? Los cuatro rumbos del universo en el área maya, el norte que es blanco, el sur que es amarillo, el este que es rojo y el oeste que es negro. Esos son los colores en el área maya. Entre los mahuas, estos cuatro rumbos del universo, también tienen, ahí tienen el verde, también el amarillo, el rojo y el negro, ¿no? El verde o azul, que es más conocido. ¿Sí? Ya sé que la tumba 7 se lleva en Montalbán, pero ¿qué es la tumba 7? ¿La tumba 7 en Montalbán? Bueno, eso me imagino que lo verá Gustavo, pero en Montalbán, Montalbán es una ciudad que ustedes van a ver, floreció durante la época clásica, de hecho desde el preclásico, tardío, son las primeras ocupaciones de la ciudad de Montalbán, los habitantes de Montalbán fueron los zapotecos, y al final del periodo clásico en Oaxaca, que es un poco distinto al final del periodo clásico del anticlaro central, que es entre el 800 y el 850, Montalbán es abandonada, conquistada por los mixtecos, y los mixtecos, si bien ya no se van a vivir en Montalbán, sí reocupan muchas de las estructuras de Montalbán, y específicamente entierran a sus muertos en Montalbán. No sé si no vivía Montalbán, porque ustedes van a ver que Montalbán es un aplanado de manera artificial el cerro para construir en la parte de arriba Montalbán. O sea, no se crea que el cerro tenía esa forma, o sea, literalmente aplanaron el cerro para construir Montalbán a mano. Y una de las cosas es que no hay agua arriba de Montalbán, el agua la subían, ¿sí? Entonces, por eso es que los centros urbanos mixtecos no están en la cima del cerro, sino que están en los baños. Son como el español, España o México, el francés, el rumano, el italiano, o sea, son como las lenguas, o sea, cuando hablamos de las lenguas mayances es como si hablamos de las lenguas romances, ¿no? Entonces son las lenguas que vienen del latín. Las lenguas romances que vienen del latín, el español, portugués, francés, rumano, italiano, catalán, etc., ¿no? Vienen de este tronco común que es el latín. En las lenguas mayances se cree que había un tronco común, que es un proto maya, a partir de los cuales sugieron cuatro ramas, que es la celtalana, la cholana, la quichiana y la yucatecana. Y de esas cuatro ramas tenemos 28 lenguas distintas. Es decir, un maya yucateco no le entiende nada a un quicheno, ¿sí? O sea, es como si tú te pusieras a platicar con un rumano. No, son lenguas romances, pero no entienden nada. Hay algunas lenguas que uno puede más o menos entender, el portugués y el italiano, híjole, con cuidadito y más o menos se entiende una cosa. Hay otras más alejadas como el francés o el rumano. Y así son las lenguas mayantes. Hay un tronco común de una y luego 28 lenguas distintas. Como, por ejemplo, otro de las grandes familias, otra de las grandes familias lingüísticas, es la que se llama la yuco-azteca. La yuco-azteca es la lengua náhuatl, pero también está la cora, la yaqui, la tepehuana, ¿no? Y hay otras familias, o sea, está la mixtesopiana. O sea, hay varias familias lingüísticas en Mesoamérica. Y hay lenguas que no están emparentadas con nada, como la curella en Chapulteo. ¿Dónde está Natalia? No, no me da cuenta. Ah, la pregunta, sí, ajá. No, realmente antes sí se pensaba que éstas eran como centros de Montealmán, que eran los centros ceremoniales, a manera, digamos, de la Basílica de Guadalupe, donde nada más iba la gente a rendir culto a determinadas deidades. Hoy en día sabemos que no eran nada más centros ceremoniales, sino que eran verdaderas ciudades. Ciudades donde hay edificios civiles, edificios militares, donde hay lugares donde guardaban los tributos, donde hay casas, habitación. Entonces son verdaderas ciudades, centros administrativos, políticos y, por supuesto, religiosos. De hecho, la parte religiosa dentro de la cosmovisión mesoamericana no se puede desligar. O sea, no hay una parte que diga que esto es lo religioso, y esto es lo no religioso. Tan es así que no hay una sola lengua indígena, por ejemplo, en la que se pueda decir la palabra religión. O sea, la palabra religión no existe en ninguna de las 63 lenguas indígenas de Mesoamérica, porque no hay necesidad de distinguir entre lo que es y no es religioso. Todos forman parte de una misma forma de ver y entender el discípulo. Pero entonces, estos sí son verdaderas ciudades, centros urbanos. Sí, cada una de estas culturas, lo que pasa es que los mitos o las ideas del origen del mundo, de la época prehispánica, por ejemplo, en la escritura maya, las inscripciones mayas, apenas ahora que se está empezando a leer las inscripciones mayas, tenemos, por ejemplo, el mito cosmogónico, el mito de origen en Palenque, donde dicen cómo es que se creó el mundo a partir de un gran diluvio, un cocodrilo, etcétera, etcétera. Este es un mito prehispánico. La mayor parte de la tradición mítica, es decir, las ideas en torno al origen del mundo, las recuperamos de poblaciones indígenas, coloniales o contemporáneas. En la época colonial, algunos indígenas escribieron sus propios mitos cosmogónicos en sus propias lenguas, uno de ellos y el más maravilloso para mí, es un mito cosmogónico, pero hoy en día, en las comunidades indígenas contemporáneas, la gente sigue contando cómo se creó el mundo. Entonces, por lo general, con sus variaciones, dependiendo del grupo indígena del que se trate, el mundo normalmente procede de los contrarios. O sea, el hombre percibe hoy en día un devenir ordenado, con una secuencia, con una noche, un día, está diferenciado la tierra, los cuerpos de agua, los animales, los hombres, y entonces, por lo general, se concibe que este mundo, en un momento dado, se va a destruir y entonces se va a volver y es parte del origen, porque origen y fin en una concepción cíclica del tiempo se tocan, ¿no? es un tiempo-espacio caótico, indiferenciado, oscuro, estático, inmóvil, ¿no? Y de esto surge, de repente, la vida, que es diferenciada, hay movimiento, es dinámica, y demás, ¿no? Y entonces, toda la tradición mítica está circunscrita a esta idea del caos y el orden, la estructura y la desestructura del mundo. ¿Cómo es que una lengua es tan importante para preservar una estructura? Lo que pasa es que, como les decía al principio, la lengua no es nada más el sistema para comunicarte, porque sistemas para comunicar no hay muchos, sino que la lengua, lo que se encierra, lo que está presente, es la forma en que uno concibe y entiende el universo. Entonces, creo yo que la forma de preservar una cultura tiene que ver con la forma en que esta cultura nombra las cosas y dice las cosas, ¿no? Por ejemplo, en las lenguas mesoamericanas, hay una figura literaria que seguramente ustedes verán en algún momento, que es esto que se llama difracismo, ¿no? Que son dos palabras por separado que forman una tercera idea distinta a la que son estas dos palabras. Me refiero, por ejemplo, en náhuatl, lincuíca, 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 flor y canto, la palabra flor y la palabra canto juntan, forman un tercer concepto que es poesía, ¿no? En náhuatl, lincuíca, la paletita negra, tinta roja, forma un tercer concepto que es escritura. Esto es nada más un ejemplo de los difracismos que las lenguas mesoamericanas tienen, la mayor parte. Esta forma de ver y nombrar el mundo nos habla de una manera de entender las cosas, que las flores y que los cantos están juntos hacen poesía. Es nada más un ejemplo chiquito para tratar de ejemplificar de qué forma en el momento que uno nombra de una determinada manera las cosas porque las estás entendiendo de una manera determinada. Y por esto creo que la lengua va asociada a una cultura porque en tanto que esta cultura tiene una manera característica de nombrar las cosas, de nombrar el mundo y nombrar la realidad, esta cultura sigue estando vigente. Tú le quitas esta lengua y entonces nombras las cosas desde otra perspectiva, con otra forma cultural de decir las cosas. Creo. No sé si lo que es religioso y lo que es verdad, ¿qué sucede cuando dos culturas tienen como religiones distintas y no pueden distinguir lo que es religioso y lo que es verdad? Sí, lo que pasa es que por ejemplo esto de lo que es religioso y de lo que es verdad, en un grupo de creyentes, el que sea, por ejemplo, entre los grupos mesoamericanos, era igualmente histórico o igualmente verdad la creación del mundo de por los dioses, que es la batalla del día anterior. De la misma manera que hoy en día vivimos en una tradición muy secular y muy absolutamente antirreligiosa, pero para el siglo XIX, siglo XVIII, bueno, para la Edad Media, era igualmente de histórico la creación del mundo y Adán y Eva que la conquista del rey de junto, ¿no? O sea, son dos universos que tienen una cosmovinconia, una idea del origen del mundo que les es absolutamente cierta. O sea, ellos creen fervientemente en Adán y Eva y creen fervientemente en el origen del mundo por los dioses. Cuando dos culturas que tienen esta forma de ver y entender el mundo se encuentran, lo que por lo general sucede es que una impone su forma de ver el mundo en la otra. Pero creo yo que los grupos mesoamericanos, más que aceptar esta imposición sin más, incorporaron a su propia cosmovisión una serie de ideas y lejos de desaparecer la entriquecieron. Tampoco podemos pensar, como les decía, en esa cuestión estática, donde las cosas suceden, se dieron y ya no pasó nada. O sea, realmente parte de la riqueza y la humanidad es que cambia constantemente, incorpora, reestructura, resignifica y lo que hacen las culturas mesoamericanas es resignificar la tradición católica que se les impuso. Y entonces, Cristo, normalmente, en las comunidades indígenas está asociado al sol, tenemos una serie de santos, por ejemplo, San Isidro está asociado a las lluvias y a la deidad de la lluvia, en las fiestas católicas tradicionales, que es la fiesta de la cruz o la fiesta que tiene que ver con los santos difuntos, está asociada con el final de la época de secas y el final de la época de lluvia. Entonces, yo creo que los grupos mesoamericanos la más de las veces reinterpretaron con provecho los signos y símbolos que les trajo la otra religión y enriquecieron una religiosidad que ahora nosotros vemos que si nosotros nos vamos al dogma católico, pues poco tiene que ver con el dogma católico. O sea, que tiene que ver las fiestas de la Virgen de Guadalupe en la Basílica el día 12 con realmente una fiesta de tradición mariana o de tradición de la Virgen. O sea, es mucho más que eso. Se reincorporaron, se relaboraron las dos culturas. Y no es que una sea más válida de la otra, es simplemente una tercera cultura que es la que está, la que es. Y el hecho, por ejemplo, que los grupos indígenas hoy en día un indígena usa una gorra de béisbol y traiga una playera de los yanquis, no por eso va a dejar de ser indígena si su forma de ver y entender el mundo tiene que ver con las estructuras si sigue hablando su lengua y tiene que ver con estas otras estructuras. Pero simplemente los indígenas no son piezas de museo folclórico en donde los tenemos que tener con su sombrerito de cinta, con su guarachito, con su... ¿no? O sea, ¿no? Y dices, ay, ya no utilizan barro, no utilizan plástico, pues sí, porque es más cómodo, perdón, ¿no? O sea, carguen el cántaro de barro, carguen el super huerto, y pan, pan, o sea, no los indígenas tampoco, o sea, están inmersos dentro de esta modernidad y como cualquiera, cambian. Y justo, yo siempre les digo, uno de los secretos de los indígenas mexicanos, creo yo, es que le han apostado al cambio para permanecer. Los que no le apostaron al cambio para no permanecieron. sí. Sí. Y también con los puntos originales, bueno, cada uno tiene un colorcito, ¿qué significa como los colores o no? Sí, los colores tienen significado sobre todo, a ver, los grupos más importantes en toda Mesoamérica es el este y el oeste, es decir, el rumbo de la dirección del sol, ¿no? O sea, el oriente y el poniente. De hecho, si ustedes se fijan, uno cuando ha encontrado el camino se dice, está orientado, es decir, cuando ves hacia el oriente, cuando ves hacia el oriente no te puedes perder, ¿no? En un lugar donde el norte magnético y la brúcula no funcionan, o sea, no existen, realmente la forma de orientarte es con respecto del oriente. Cuando uno se pierde se dice, estás norteado, ¿no? Entonces, este, realmente los rumbo más importantes son este y oeste y justo los colores tienen que ver con el este, el nacimiento del sol, con el rojo, con el fuego y el poniente, el negro, con el inframundo, con la oscuridad y con la noche. Entonces, los otros colores norte y sur pueden variar según las culturas, pero por lo general en todas las culturas, digamos, mesoamericanas, el oriente rojo y el poniente negro van a ser una constata. ¿Sí? ¿Americana? ¿O qué va? Sí, ¿qué va a llamar? Cuando, bueno, cuando encuentran como algún de este lado como un mural, ¿qué se va a hacer o cómo la hacen para que se haga una, bueno, para interpretarlo y que lo he tomado bien? Sí, buena pregunta porque luego uno da así clase y enseña todo y dice, ¿qué? Entonces aquí dices, ¿y cómo sale? Lo mismo de, ¿pa' qué era la olla? ¿No? Lo primero que hay que hacer es ver el contexto en el que esa pieza salió. Entonces, ¿en qué ciudad está? ¿En qué parte de la ciudad está? Si se encuentra en un patio, en una casa, en un palacio, en un templo y demás, ¿no? Entonces, la pieza en sí ver en qué contexto está. Y luego, dependiendo de la cultura que se trate, ver qué imagen está representada. Si nada más es una imagen determinada o si tiene escritura. Si tiene escritura, se trata, por ejemplo, en el área maya de escritura maya, la escritura maya ahora, ahora se puede leer y las piedras, digamos, empiezan a hablar. Y si tiene imágenes, entonces lo que hay que ver es qué características tienen estas imágenes con respecto a otra del mismo lugar. Entonces, si son imágenes de alguna deidad que ya está clasificada y hay especialistas que se han dedicado durante muchísimos años a identificar, por ejemplo, lo que se ha considerado como las deidades. Y entonces, para el antiflano se están las imágenes vinculadas con Gensalcoa, con Gushinopo, con Descartipoca, tienen elementos diagnósticos que dicen, ah, esto está relacionado con Descartipoca porque está el especuliante, ¿no? Conchicomecoa porque está el maíz. En fin, hay una serie de elementos diagnósticos que te permiten ver esa imagen determinada a qué está relacionada. Y luego, por supuesto que están no nada más la parte iconográfica, no nada más la parte de lectura y la parte del contexto, sino todas las pruebas científicas que se pueden hacer hoy en día. antes para fechar para fechar cualquier cosa se utilizaba el carbono 14. El carbono 14 es una forma de fechamiento que utilizan los arqueólogos que todavía tienen márgenes de error medio, digamos, no muy exactas. Pero además del carbono 14 hay otra serie de pruebas como la termoniscencia, utilizar pruebas para el microscopio electrónico de barrido para ver si encuentran orgánicas, de polen, de material orgánico, en fin. Y entonces lo que se hace, por ejemplo, en el piso donde está esa representación se recogen muestras de la tierra, de la arena, a ver si hay evidencia de que algo se quemó, por si hubiera alguna ofrenda o se preparó una comida ahí. Y hoy en día ya se hace mucho más arqueología de la vida cotidiana y no de las cuestiones ceremoniales. Las cuestiones ceremoniales son evidentes. Pero nos quedan siempre las dudas, bueno, sí, hay tato de Tihuacán, ¿qué comienzo? ¿Dónde se servían la comida? Comían crudo, comían cocido. O sea, esas cosas de la vida cotidiana es lo que hoy en día las excavaciones arqueológicas nos están permitiendo tener. ¿Sí? Gracias. ¿Y más? ¿Sí? 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 ¿Cómo lo definimos ahora? ¿Es algo de sangre o cultural? O sea, yo creo que la mejor forma y ese es mi punto de vista pero hay toda una instrucción al respecto es que el indígena se define a sí mismo, ¿no? O sea, las definiciones que son hechas desde fuera, o sea, desde el otro, ¿no? Por lo general son definiciones que están cargadas desde nuestra propia biocintracia y a partir de nuestros propios parámetros. y así ha funcionado en la mayor parte de la tradición occidental, es occidente quien define al otro según sus propios parámetros. Y yo creo que es momento que esto deje de serlo así porque finalmente los indígenas tienen su propia voz, tienen su propia idea y pueden ellos mismos decir qué es, lo que es ser indígena y qué los define como tal. Entonces, tú ves, ¿cómo se definir indígena? Como ellos quieren definirse. Entonces, ¿cómo quieran definirse? Si alguien, alguno de ellos se considera indígena, es indígena. Hay varios grupos indígenas del norte de nuestro país que ya no hablan la lengua a los niños, y sin embargo el niño se considera yulmano o se considera ópata o se considera estos grupos indígenas donde hay 6 o 7 hablantes. Entonces, ¿cómo se definen indígenas? Como ellos quieran definir. ¿Ah? 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 Gracias.